Búscala otra, búscala otra Señor, la salió del mercado Búscala Ahí mismo, aquí mismo Ya va, ya va, ella misma, saca Saca, saca, rápido Sácate lo que tienes encima, rápido Sácate lo que tienes encima Sácate lo que tienes encima Voy a llamar, se dice PC Sácate lo que tienes encima Aquí, señora, usted lo hace aquí Delante de todo el mundo, sáquese De frente, de frente Ey, de frente para acá Aquí, así, así De frente para acá, así Eso es, eso es Eso es Listo, ya sacate todo, apúrate Quédate ahí, que nadie te mandó a avanzar Quédate ahí